stickman es un invitado sorpresa para tamer y peri en el nuevo episodio bienvenidos a mi canal de youtube de bajar me encantaría que te suscribieras a mi canal me apoyarás y te gustaran mis vídeos antes de ir al vídeo estoy esperando tus comentarios como saben stickman protagonizada por en y en alta andusia tan y el ansangu apareció en la pantalla el protagoniza la noche del 15 de marzo con su nuevo episodio 14 la inesperada invitada de peri y tamer que están a punto de casarse en el nuevo episodio lo pondrá todo patas arriba hasta el tráiler del episodio 2 número 14 de la serie stickman protagonizada por en y en alta andusia tan y el ansangu que llegó a la pantalla con su nuevo episodio el miércoles 15 de marzo la llegada de la madre de peri y su hija el hombre con el que te casas sabe que está enfermo su dicho hizo una marca protagonizada por en y en alta andusia tan y el ansangu copman está escrita por denise madanoglu inspirada en la historia de gulser en buda y zhioglu el tema del episodio 14 de la popular serie de televisión stickman es el siguiente mientras tamer y peri están felices de volver a encontrarse berrin meriem y damla abandonan la mansión y se instalan en el hotel ahora sólo hay un obstáculo entre tamer y peri punto berrin ahora ha aceptado que ha perdido a tamer y mientras se encierra en su propio caparazón un movimiento de peri la vuelve loca y amenaza a tamer con lo que más teme en la vida damla que ve la tristeza de su madre hace un plan que no se espera de su edad mientras se preparan para su día más feliz un invitado inesperado pondrá todo patas arriba stickman llega a la pantalla todos los miércoles en star el momento del final de stickman ya se ha decidido se dice que la serie stickman fue diseñada como sólo una temporada en otras palabras según la decisión de star tv y o gm pictures stickman terminará su aventura cinematográfica en junio hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y amor nos vemos en el próximo vídeo adiós amigos